... Buenas noches señoras y señores. Hoy nuestro invitado es Carlos Castilla del Pino. Lleva más de 60 años dedicado al tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Él luchó también para humanizar el tratamiento de los enfermos mentales... ...cuando se les encerraba en aquellos terribles manicomios. Y fue conocido en los años 70 como el psiquiatra rojo... ...por su militancia durante aquel tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Sé que mi presentación ha sido un poco... ...me he quedado corto porque usted también es académico de la lengua... ...desde hace poco tiempo. Ha escrito numerosísimos ensayos. Ha escrito incluso también novelas, como más de 30 libros. ¿Ha cumplido ya el objetivo que usted pensó para su vida? Bueno, mire usted, no lo he cumplido por una razón. De que mientras conserve la memoria y por supuesto la vida... ...que es la condición fundamental para que la memoria funcione... ...yo pienso seguir trabajando. Ahora mismo tengo proyectos... ...este verano tengo que dar tres cursos de verano, ¿no? Uno en el Escorial, otro en la Universidad de Cádiz... ...que se lleva a cabo en el pueblo donde yo nací, en San Roque... ...desde hace 25 años. Y otro en la Universidad Menéndez Pelayo... ...donde casi todos los años suelo dar un curso. ¿Qué es lo que más le puede haber llamado a usted la atención... ...del tratamiento que ha hecho con tantísimos pacientes? Más de 100.000, creo. Bueno, he pasado de los 100.000 porque yo entré de alumno interno... ...en el año 42 en el servicio de psiquiatría... ...del Hospital Provincial, lo que hoy es el Reino Sofía, ¿no? Y después continué de médico interno hasta el año 49, final del 49... ...que ya obtuve la plaza de director del dispensario de psiquiatría... ...y me fui a Córdoba. Entonces, como aquel era un servicio de psiquiatría verdaderamente monstruoso, ¿no? Monstruoso por la cantidad de pacientes que entraban con carácter de agudo, ¿no? Del orden de los 25 a 30 entre mujeres y hombres. Pues ya se puede imaginar que pasarse nueve años en un servicio de esa índole... ...significaba ver muchísimos enfermos. Luego ya en el dispensario me jubilé dejando un archivo de 38.800 historias clínicas... ...y en la consulta privada pues voy por los 32.000 largos, ¿no? De manera que sí, pasa de los 100.000. ¿Pasa de los 100.000? Sí, sí, con muchos, sí. Y después de ver a tantos pacientes, ¿todavía le sorprende algo del comportamiento de los humanos? Bueno, mire, usted siempre sorprende por una razón. Si usted piensa que el rostro humano, que cuenta con muy, relativamente un escaso número de músculos, ¿verdad? Y tendones y rasgos, y sin embargo es irrepetible, pues imagínese usted lo que es la persona humana, ¿no? La persona humana es irrepetible, cada persona es un mundo, es un mundo, tiene su propio universo. Y si se aprende, si se aprende a ver la enfermedad dentro del universo de ese paciente, entonces la consulta psiquiátrica es absolutamente inquietante. ¿Cada uno es una sorpresa? Cada uno es una sorpresa, sí. ¿Y el cerebro sigue siendo un arcano, un misterio? Bueno, cada vez lo es menos, pero sigue siendo, claro, sigue siendo el órgano del cual tenemos, en proporción a los rendimientos que da el cerebro, que es toda la mente humana, pues en proporción a ello, sí, efectivamente, todavía nos queda muchísimo por conocer. Pero realmente hoy se sabe mucho del cerebro, porque se han introducido técnicas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama la imaginería, ¿no? Que es la introducción de componentes magnéticos y radioactivos, y que permiten concretar la zona del cerebro donde se está resolviendo determinado problema, o donde se está experimentando alguna vivencia, ¿no? De manera que realmente, bueno, ahí conocemos, por ejemplo, zonas del cerebro, eran ya muy antiguas, muy conocidas, la zona motora, la zona sensorial, pero la zona donde está localizado el lenguaje, el lenguaje de recepción y el lenguaje de emisión, la escritura, las áreas visuales, todo eso estaba perfectamente conocido. Pero el lóbulo prefrontal, es decir, la zona anterior del cerebro, que era la menos conocida, pues se está haciendo cada vez más dilucidada, ¿no? Y se estaban obteniendo impresionantes resultados, ¿no? Usted, bueno, pues recientemente acabó de escribir sus memorias, ¿por qué se dedicó durante un tiempo a repasar su vida? Bueno, este era un proyecto para mí absolutamente necesario. Y lo era necesario porque yo he vivido una serie de acontecimientos de la historia de nuestro país, del cual yo he sido, bueno, unas veces modesto protagonista, y también he padecido esos acontecimientos. Entonces yo he tenido siempre la convicción de que mi testimonio tenía que ser dado, no porque el mío fuera excepcional, sino porque yo creo que realmente la historia se hace a expensa de los testimonios de los demás. El testimonio no sustituye a la historia, pero la historia, sin embargo, no tiene drama. Si usted lee la historia de España, de Felipe II, o de Carlos I, pero pues usted no ve allí el drama de los españoles, ¿cómo vivían aquellos españoles? ¿Qué sentían? Y lo mismo ha ocurrido desde la época en la cual yo nací, en el año 22, en plena dictadura de Primo de Rivera, luego viene la caída de la monarquía, luego viene la república, la caída de la república, bueno, la república con la derecha y con la izquierda, que fueron dos repúblicas muy distintas, ¿verdad? Luego la caída de la república con el golpe de estado de Franco y toda la experiencia de la guerra civil, tan enormemente traumática, ¿no? Y tan dolorosa para millones de españoles, ¿no? Y luego viene ya la etapa de treinta y tantos años, más de franquismo, que yo los he vivido desde el 19 de julio, que entraron las fuerzas de Franco en el pueblo donde nací. En San Roque. Fue precisamente la lectura de unas memorias de Ramón y Cajal, cuando tenía usted tan solo doce años. Sí. ¿Lo que definió su vocación? Mire usted, yo pensaba ser médico, tenía una inquietud de ser médico. ¿Antes de los doce años? Antes de los doce años, sí, sí. Porque mi padre estaba siempre enfermo y su médico, pues iba todas las mañanas a verlo. Eran amigos, además, eran de la misma generación, de la misma edad. Y charlaban y tal. A mí aquel médico me atraía mucho por su barba, se ponía las gafas, se subía las gafas. Lo veía recetar, lo veía ocultar. Todo es que yo me interesaba mucho. Pero lo que sí fue decisivo para mí es que el que fue mi mentor fundamental en la historia intelectual de mi existencia, y más que intelectual, también moral, que se llamaba don Federico Ruiz Castilla, y que no éramos parientes en absoluto, pues este hombre que era un devoto, era un gran lector y un devoto de don Santiago Ramón y Cajal, me puso a los 11 años. El primer volumen, entonces, en aquella edición, eran dos volúmenes. Mi infancia y juventud, y luego su labor científica. Entonces, el primer volumen, que era el más entretenido para un niño, lo puso en mis manos. Y me cautivó. Me cautivó. Y ya entonces empecé a jugar a un laboratorio. Bueno, incluso llegó a tener tanta curiosidad científica que creo que su madre pidió al médico de San Roque que le permitiese a usted asistir a las autopsias. Sí. ¿Siendo un niño? Sí. No solamente asistir, no solamente asistir, sino que yo ayudaba a las autopsias. ¿A ayudaba? Yo ayudaba a hacer las autopsias, que entonces hacían sin guantes, sin condiciones. Luego los lavábamos con agua y zotal, aquel desinfectante espectoso que había en aquella época, ¿no? Sí, sí, a los 13 años yo hacía las autopsias con el practicante que se llamaba del hospital. Y si no me equivoco, que eso ya sí que me sorprende muchísimo, es que pudiera usted, no sé si con 16 años, escribir el primer tratado de psiquiatría, que se titulaba así algo como el yo y el ente yoísta. Sí, sí. Bueno, no era un tratado de psiquiatría. Yo tuve una pleuresía tuberculosa a los 16, a los 15 años, a los 15 años. Y estuve recluido en casa, no me mandaron al sanatorio ninguno ni nada, pero estuve recluido en casa durante un mes y medio aproximadamente. Y luego tuve una convalescencia un poco más larga, porque salí como estenuado de aquella pleuresía. Y cuando, me acuerdo que cuando me levanté por primera vez de la cama y me agaché para, no sé, coger las zapatillas o coger los zapatos, luego no me podía levantar, porque las piernas no tenían fuerza alguna, se me habían como atrofiado los músculos. Entonces yo estuve recluido en casa durante bastante un mes y medio, dos meses. Ya mis amigos estaban haciendo sus estudios, sus cursos, y yo ya tenía mi pequeño laboratorio y una bibliotequita de 25, 30 libros, ¿no? Y entonces en aquella soledad, porque yo he sido siempre, he tendido siempre a la soledad, no porque sea un solitario, sino porque yo tengo tres hermanas, o tenía tres hermanas, que eran mayores que yo, y yo era el único varón. Y entonces ellas hacían su mundo y yo... Tiene que buscar el suyo. El mío, ¿verdad? Y entonces uno de los míos era la lectura y el laboratorio, los juegos de... Y entonces también escribía mucho. Y escribí ese... bueno... Ese libro. No ha tratado de seguiría, pero bueno. Sí, bueno, 50 o 60 cuartillas, ¿no? Sería. Usted fue discípulo de López Ibor. Sí. Pero luego, según tengo entendido, fue el propio López Ibor quien impidió que culminase usted uno de sus grandes sueños, como era ser catedrático. Sí. ¿Es así? Sí, eso sí. Mire, usted López Ibor era un hombre que tenía talento y era un hombre culto. Era un hombre culto. Y la psiquiatría de su tiempo la conocía bien. No había posibilidad de elección después de la guerra civil si se quería hacer psiquiatría más que entre López Ibor y Vallejo, nada que era. La... 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 La diferencia entre uno y otro era absolutamente abismal. Y por lo tanto yo pasé a... en el año 42 como alumno interno, al servicio de psiquiatría de él. Y bueno, yo realmente llegué a ser un discípulo predilecto y él nunca lo negó. Y luego incluso de romper, de romper yo con él, porque él no rompió nunca conmigo, sino yo con él, pues él siempre siguió diciendo que el único verdadero discípulo de él había sido Castilla, etc. Bueno, él... y... bueno, yo estuve nueve años con él, nueve años. Y realmente él tuvo conmigo mucha confianza. Pero él pensaba que realmente, claro, las cátedras en aquel momento eran unas... bueno, y seguirán siendo probablemente en muchas facetas, pues una estrategia de colocación de influencias, etc. Y entonces, bueno, él pensaba que a mí me podía sacrificar en aras de quizá para el futuro no, pero llegó un momento en que, claro, aquello era intolerable, ¿no? Era insostenible. Y ya rompí con él, sí. Usted, supongo que se opuso inmediatamente a lo que era la psiquiatría oficial de aquel momento, que provenía de la escuela alemana, tengo entendido. Sí. Y usted buscó más otros caminos dentro de la psiquiatría. ¿Cuáles eran esos caminos? Bueno, mire usted, la psiquiatría, la psiquiatría hasta los primeros años de mi formación era una psiquiatría prácticamente manicomial. La razón de ello es que no existían tratamientos eficaces para los enfermos mentales. Ok. Cuando yo entro a estudiar psiquiatría y a practicar ya la psiquiatría, ya todavía no existía el electrochoque, sino la cariazolterapia, que era muchísimo peor, porque era producir ataques epilépticos inyectando cariazol en vena muy lentamente hasta que empezaba el paciente a mostrar las convulsiones epilépticas. Eso era verdaderamente terrible. Terrible, terrible. Y luego se sustituyó por el electrocho, que era terrible también, porque en aquella época el electrocho se ponía sin curares, sin anestesias, y bueno, muchas veces tenía accidentes, de fracturas, en fin, las mordeduras de lengua, etcétera, etcétera. Pero la psiquiatría, gracias a la introducción de esos tratamientos, que aunque fueran muy terribles, cumplieron su misión en su momento, empezó ya a dejar de ser manicomial. Ya había muchos enfermos, por ejemplo depresivos, esquizofrénicos agudos, que podían, bueno, recibir un tratamiento ambulatorio. Entonces la lucha era siempre entre los psiquiatras tendentes al entrenamiento, muy proclives al entrenamiento, y los que pensábamos que la psiquiatría debía de abundar fundamentalmente en los tratamientos ambulatorios, de forma tal que el paciente no se separase de su contexto social. Y atender a cuestiones de tipo psicosocial también, ¿no? Sí, psicosocial. O sea, esto es lo que... Y para mí la llegada a Córdoba es muy decisiva en ese sentido. ¿A dirigir el dispensario de Córdoba? Sí, el dispensario de Córdoba. Por cierto, señor Castilla del Pino, después de observar la situación del país, ¿cómo es posible que usted decidiera quedarse aquí cuando tuvo oportunidades de practicar la psiquiatría fuera de España? Bueno, pues ve usted, la explicación es muy sencilla. Yo no puedo vivir sin este país. Así de claro. Yo me encuentro... Me encuentro muy bien con mis compatriotas y en el clima físico y psicológico y sociológico. Pero no hizo usted como otros científicos. Sí, sí. Usoco y guía también se marchan fuera. Bueno, a mí me propusieron irme al Canadá. Incluso fue un señor que me lo mandó a través de Jiménez Díaz, Sisto Obrador, el neurocirujano. Y tuve una... Pero no tuve duda alguna, ¿no? A él le pedí unos cuantos días para pensarlo, pero no tuve duda alguna. Porque para mí el drama del exilio... Yo tenía cierta experiencia ya de algunas personas que... Bueno, por los escritos, los que recibían, ¿no? El exilio me parecía una cosa terrorífica. ¿Verdad? Son personas de desarraigo. Personas que sólo, muy excepcionalmente, han logrado integrarse en aquel país. Y cuando han vuelto del exilio, tampoco se han integrado en este. Y por eso decidió usted permanecer. Sí, sí. Para mí eso era una cosa muy clara, ¿no? Muy clara que no podía marcharme, ¿no? Fue la visión del sufrimiento, de la miseria, lo que le hizo modificar su actitud política. Porque usted había sido un joven de derechas y de repente vemos que se afilia al Partido Comunista. Mire usted, yo fui un joven de derechas. No trato de en ningún momento violarlo. En mi memoria lo pongo muy claramente. En mi familia hubo asesinados por parte de la FAI. ¿Verdad? Y yo mismo tuve ocasión de recoger y de presenciar, en fin, los cadáveres tendidos en la calle. Los familiares míos. Eran tres tíos míos y un primo hermano. Y mi familia fue siempre monárquica. Mi padre era monárquico, aunque muy liberal, muy demócrata, pero monárquico. Y entonces nos apuntamos al requeté. Yo fui requeté. Requeté no, de las juventudes del requeté, que eran lo que se llamaban pelayos, ¿no? Pelayos. Pero enseguida yo me aparté del llamado movimiento nacional por una razón. Primero porque los falajistas tenían una prepotencia extraordinaria y se constituyeron en los ejecutores del régimen, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo porque el franquismo mandó al exilio a todos los que para Villa constituían mis ideales, ¿no? Mis ideales entonces eran Ortega y Gasset, Baroja, Marañón, en fin, muchos intelectuales. Y para mí, que ya estaba metido a través de mi mentor en ese mundo de ideales, el ver de pronto, en fin, emerger, pues, Víctor de la Serna, Jiménez Caballero, Eugenio Dors, que alcanzó una prepotencia extraordinaria. Todo esto me produjo un... Me hizo apartar por completo. Yo fui ya una persona no politizada, pero sí realmente enfrentada al militarismo y al falangismo desde muy temprano, ¿no? Lo digo sin ánimo de mérito alguno, ¿no? Entiendo. Dice usted que, bueno, que había dos tipos de psiquiatría, la del ingreso en los manicomios. Se han cerrado ya los manicomios, la reforma psiquiátrica de los años 80. Pero, ¿no piensa usted que ahora el problema de estos enfermos en gran medida recae sobre las familias? O sea, ¿se ha ido al otro extremo? Sí, sí. Esto es una deuda, una deuda que tenemos contraída con la administración, en la cual estamos, en fin, yo lo he dicho ya insistentemente, ¿no? La presencia de un esquidofrénico, hablo de un esquidofrénico porque es el paradigma del enfermo mental y sobre todo porque es un enfermo joven. El esquidofrénico es un enfermo joven. La esquidofrénica se llamaba antes de vencia precoz. Es una enfermedad que puede acontecer desde los 12 o 13 o 14 años aproximadamente, hasta los 32, 33. A partir de entonces, disminuye la frecuencia notablemente. Entonces, que la carga perturbadora de un paciente de estos recaiga fundamentalmente sobre la familia es verdaderamente terrible, ¿no? Y no solamente es un drama por el hecho de tener un enfermo, sino que es un constante fuente de conflicto, de conflicto incluso familiar, porque no se sabe cómo tratar al paciente. A veces el padre lo trata de una manera, la madre de otra, los hermanos de otra. Es decir, esto... Y ha producido situaciones además dramáticas en muchísimos casos. Y todo el grupo familiar entra en crisis, ¿no? Y esto es una cosa que hay que resolver, resolver lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Señor Casillas del Pino, ¿se lamenta usted de haber tenido hijos? Sí, porque yo realmente, aunque parezca paradoja, no quise tenerlo, ni mi mujer tampoco, pero lo tuve. Y por otra parte, no es que me lamente haber tenido hijos, me lamento de no haber sido un buen educador. No he tenido la ductilidad suficiente para ser un educador. Porque el educador tiene que dejar iniciativa a este niño, ¿no? Mi padre no me la dejaba. Si mi padre no muere, pues yo hubiera tenido conflictos con él, porque mi padre creía que yo fuera arquitecto. Y yo ya quería ser médico en vida de él. Y esto, aunque le agradezco que gracias a su presión por la arquitectura, me pusiera un profesor de Historia del Arte y que me enseñó, pues bueno, me enseñó algunas cosas muy bonitas y muy interesantes y me educó el gusto, ¿no? ¿Cómo se supera la muerte dramática de cinco hijos? Bueno, mire usted, habitualmente lo que se llama el duelo, la muerte de un ser querido, se supera por un proceso que consiste en un alejamiento cada vez mayor. Es como el miembro fantasma que ocurre en los mutilados. A una persona se le corta el brazo y a esa persona durante cierto tiempo está funcionando como si ese brazo existiera, hasta que tiene la experiencia como si el brazo se encogiera. Por lo mismo ocurre con las imágenes de los objetos dolorosos que hemos perdido y que son objetos amados, objetos queridos, ¿no? El duelo, el tiempo mismo va encargándose de que el duelo sea benefactor y que por lo tanto nosotros nos podamos incorporar a la vida, ¿no? Y si al mismo tiempo se une, pues, el tener un proyecto en la vida, pues, bueno, todo se supera. ¿Si uno no habla, si uno no se comunica a enfermar? Bueno, efectivamente, una persona está hecha para ser un sistema de relación interpersonal, ¿no? Mire, se describió este libro hace 35 años. Y decía lo siguiente. Si me permite, se lo voy a leer. Sí, lo voy a leer, ¿no? Es una curiosidad para mí. Decía, la incomunicación compone el rasgo característico de nuestra actual pauta de conducta. ¿Eso está vigente hoy todavía? Sí, eso está vigente. Porque la incomunicación, la incomunicación está en la base de la competitividad de la sociedad actual, ¿no? La competitividad no es que haya aumentado, no es que seamos más competitivos ahora que lo era, que será antes. Es que somos más a competir, ¿no entiendes? Porque la gente tiene mucho más acceso a la cultura. Más posibilidades. Más posibilidades. Y entonces somos más a competir. Es como si fuéramos todos los españoles futbolistas, pues naturalmente, pues, no sé, los partidos de fútbol no terminarían nunca. Eso se llama, no sé, la liga o tal, no terminarían nunca, ¿no? Somos más a competir. Entonces, si yo compito con usted y usted conmigo, yo no puedo, usted para mí se convierte en una persona no del todo fiable. Claro. Yo no le puedo a usted confiar en determinadas fórmulas para que no le pueda superar. Para que no le pueda superar. La cosa está... Y entonces eso hace que la relación interpersonal sea una relación como sincopada, ¿no? Como si fuera un sincopada coartada, ¿no? Sí, con fronteras, con límites. con coacciones, es decir, con frenos. ¿Hay enfermedades mentales que son más características de una época que de otra? Sí, sí, los hay. Es decir, hay determinadas enfermedades que son, por lo que conocemos, constantes, una tasa. La tasa, por ejemplo, de las esquizofrenias sigue siendo constante por lo menos desde que ha ido estadísticas fiables en psiquiatría. Y sabemos que el 1%, nada menos que de la población, tiene el riesgo de padecer esquizofrenia, lo cual es una proporción muy seria. Muy seria. Sin embargo, otras enfermedades mentales como por ejemplo, las depresiones, en la depresión hay una enorme gama de cuadros depresivos. Desde el cuadro depresivo que tiene un carácter biológico y genético muy determinado, que son las llamadas depresiones fásicas, depresiones en las cuales una y otra vez el enfermo recae, recae la depresión, a veces alternando con la fase eufórica, fase moníaca, y otras veces no. Y que tiene un determinismo biológico muy claro hasta las depresiones que son depresiones por frustración y que, bueno, naturalmente, hoy día están mucho más vigentes en la medida en que esta es una sociedad en la cual no solamente se trata de la lucha por la vida, sino de la lucha por el éxito. La lucha por la vida está resuelta en realidad, salvo, en fin, para los indigentes, en fin, que, por desgracia, existen y constituyen una minoría. Ya la lucha no es por la vida, la lucha es por el éxito. Es un valor que se vende mucho en estos tiempos. Es una moneda de cambio, usted se presenta con un letrero éxito, hombre de éxito, eso es, le abre muchas puertas, ¿no? Señor Castilla del Vino, usted me dijo que anhelaba la soledad. En esa casa del olivo encuentra ahora, se encuentra bastante bien, se encuentra con esa soledad que tanto le ha traído. Sí, en esa casa del olivo es una casa muy grande, es una casa donde tenemos muchos libros y donde mi mujer y yo pues vivimos y estudiamos y trabajamos y más o menos a las seis de la tarde yo hago lo que llamo hortus conclusus, que consiste en bajar y correr el cerrojo porque ya no espero que me traigan ningún paquete ni nada, en fin, ¿qué más? Muy bien, señor Castilla del Vino, pues muchísimas gracias por visitarnos y que sigan muchos años en activo y tratando a lanzarnos a sus pacientes. Muchas gracias a usted. Muy bien, y a todos.